Secretos de los Famosos Talía se disfraza del Dr. Strange. No hay día en que Talía no cause polémica en redes sociales y esta vez lo hizo por haber puesto el árbol de Navidad en pleno Halloween, recibiendo cientos de comentarios de todo tipo por montar el majestuoso adorno que ya es una tradición verlo en la casa de la cantante. Pero eso no fue todo, ya que la esposa de Tommy Mottola no desaprovechó Halloween, la cual es toda una tradición en Estados Unidos, y decidió disfrazarse del superhéroe de Marvel, Dr. Strange, dejando sin habla a sus fans por lo idéntico que se miraba al personaje original de la película. Además que decidió compartir en su cuenta de Instagram todo el proceso de maquillaje que según ella misma se hizo. La cantante escribió, siempre he disfrutado las caracterizaciones, planear los vestuarios, maquillaje, peinado y meterme en el personaje, y este me lo disfruté muchísimo. Soy fan de la película Dr. Strange y de su perseverancia para encontrar balance en su vida. ¿Tú quién fuiste para este Halloween? Su publicación en poco tiempo logró más de 180 mil me gusta y muchísimos comentarios como los siguientes. Hermosa como siempre, un abrazo desde Colombia. Hermosa, talentosa, polifacética, desde Colombia te queremos mucho. Me encanta tu forma de ver la vida, siempre positiva y disfrutando a tope. Te amo tanto, te quedó super genial. Le escribieron a la también empresaria. Además, Thalía se adelantó este año al adornar su casa con motivos de Halloween y ahora lo volvió a hacer, pero con las fechas navideñas. Último día de octubre y ya puse mi árbol, siempre acelerada, pero feliz, feliz. Escribió Thalía, quien es fanática de las últimas fechas del año. En el último día de octubre publicó un video que muestra cómo quedó su árbol de Navidad, al mismo tiempo que se le escucha diciendo, ya es Navidad en mi casa, todo con el clásico Last Christmas de Guam. Como música de fondo, su publicación hasta el momento lleva más de 640 mil me gusta y miles de comentarios. Me encanta la mejor estación del año. Si por mí fuera tuviera el arbolito todo el año, saludos hermosa. Tú puedes Thalía contra las fuerzas demoníacas de Halloween. Párate, que apenas es Halloween. Paso mecha, Marimar. Tú viviendo tan adelantada sin disfrutar cada temporada, apenas vamos a las vísperas de recibir a nuestras ánimas. ¿No es muy pronto, reina? Muy hermoso tu árbol de Navidad. Yo pensé que solo nos adelantábamos en Maracaibo, Venezuela. Aquí la Navidad se adelanta. Escribieron en redes sociales los internautas a Thalía. ¿A ti qué te pareció el disfraz de Thalía y además su arbolito de Navidad? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de Los Famosos. Soy Carla. Hasta el próximo secreto.